dos máquinas ahora, a modo de práctica estas dos máquinas son dos Windows 7 que hay que preparar ¿tiene el pendrive por ahí? ¿se lo pasé? ya vamos a revisar dos máquinas ¿cierto? preparan dos Windows 7 con el ISO que yo les pasé y que cada máquina cada máquina tenga 512 de RAM ¿ya? para cliente 1 lo voy a llamar hardware Windows 7 64 bit ya hacen otro igual vayan haciendo dos máquinas iguales mismas configuraciones 512 de RAM y 20 de disco duro 512 MB de RAM reservado dinámicamente y disco de 20 20 20 el nombre del grupo y hacen otra igual no clonarla sino que la hacen de cero Windows 7 64 bit 512 de RAM y 20 de disco duro las tarjetas de red para esta máquina antes de instalarla las vamos a dejar en red interna ¿ya? los dos Windows 7 que estamos preparando para el taller entonces las tarjetas de red entonces las tarjetas de red las cambian de NAT a red interna permitir todo entonces red interna permitir todo en opciones avanzadas y repiten el paso en ambas máquinas son dos Windows 7 que estamos ocupándonos para practicar red interna permitir todo y nada más por el momento y las vamos a instalar con la imagen de Windows 7 que que le pase hace un momento ahí lo montan cierto en el en la unidad de CD del dispositivo del dispositivo las dos máquinas virtuales se pueden hacer las dos si no son no tiene tantos requisitos de RAM son bastante livianas así que podrían hacer las dos máquinas simultáneamente ya lo vamos a ir preparando ya personalicen el idioma idioma español español chile el formato y por latinoamérica entonces el idioma español formato español chile latinoamérica y se va el siguiente con las dos y luego instalar ahora instalar ahora y vamos a ir a las configuraciones previas de las máquinas virtuales pueden hacerlas al mismo tiempo ¿no? si pueden si no no les da problema su equipo perfecto las versiones que vamos a integrar son versiones ultimate son las versiones más completas aceptan los términos y condiciones del sistema operativo en ambas máquinas hasta que lleguemos al punto desparticionado ¿en qué parte van? voy a integrar la grabadilla ya vaya montando listo para que vamos a instalar para el particionado nos vamos a opción personalizada ya que tenemos que hacer una instalación de cero no hay nada instalado antes estos son discos que están nuevos no son discos que tienen algún tipo de instalación anterior ni tampoco estamos actualizando el sistema operativo porque no hay ningún sistema antes ¿cierto? no estamos pasando una versión superior recuerden que eso se llama el upgrade si tengo Windows 7 instalado quiero pasar a Windows 8 haría una actualización ¿cierto? o de Windows 8 o Windows 10 como no tenemos ninguno vamos a hacer personalizar se personalizan las dos máquinas y aparece el disco ¿cierto? dice el disco llamado cero de 20 GB sin espacio para asignar ¿ya? entonces usted se va a ir a opciones de unidad opciones de unidad en ambas máquinas en ambas máquinas y lo que va a declarar es nuevo la pestaña nueva vamos a ocupar todo el tamaño del disco duro para hacer la instalación de Windows 7 ¿ya? entonces nuevo ahí me aparece el máximo no tengo más que dar ¿cierto? dice que son 20.480 MB aproximadamente 20 GB ¿ya? no hay más y le dice aplicar y aceptar ¿qué es lo que va a crear? ¿cierto? se crea una partición me van a quedar 19.9 GB y otra de cuánto? de máximo 100 MB aproximadamente 86 MB ¿ya? uno se llamaría partición 1 y el otro partición 2 del disco 0 ¿si? le va a quedar algo similar en el otro lo mismo nuevo tamaño máximo aplico y me va a quedar también algo muy parecido quedan aproximadamente 100 MB ¿cierto? que se llaman para la partición 1 reservado para sistema y 19.9 ¿cierto? para otra partición ¿qué se guarda en esos 100 MB? se guarda el kernel el kernel del sistema operativo ¿ya? ¿y para qué sirve el kernel? ¿para qué sirve el kernel del sistema operativo? ¿qué hace el kernel ley? el kernel es la parte principal del sistema operativo en la cual contiene o administra el hardware del PC ¿cierto? es la parte de programación del sistema operativo que conoce todos los controladores de hardware en el kernel se guardan los drivers en el kernel se guardan ¿cierto? los parámetros para saber qué hardware tiene instalado el PC conoce el disco duro conoce ¿cierto? las memorias la placa el procesador toda la parte física se conoce en el kernel y ahí se guarda esa información entonces en esos 100 megabytes están asignados y el sistema operativo ¿dónde se va a instalar entonces? no en el kernel en la otra partición en la que me queda la de mayor tamaño en este caso la 19.9 aquí se instala el sistema operativo y el kernel se instala en la partición más pequeña que son las de 100 megabytes ¿ya? entonces ahora le vamos a decir ¿cierto? pinchamos la partición de 100 megabytes la de 19.9 gigabytes la más grande y le damos siguiente entonces el sistema operativo se va a instalar en esa pinchamos en la partición más grande ¿cierto? que esté seleccionada y siguiente ahí sí esa partición de kernel nunca la vemos nosotros es oculta pero ya sabemos que existe ¿cierto? sabemos que existe son 100 megabytes reservados para que el sistema operativo sepa donde se guardan todos los controladores ¿ya? sin el kernel un sistema operativo no sabría que hardware no tendría que hardware tiene configurado el equipo no reconocería ni tal entre los kernels de Windows con los kernels de Linux es que el kernel de Windows nosotros ahora sabemos que existe pero no lo vemos en ninguna parte es oculto en cambio en el kernel de Linux ¿cuál es la diferencia? usted puede verlo y puede modificarlo puede cambiar esos parámetros puede entrar y ver la línea de código del kernel y hacer cambios de valores ¿cierto? del hardware aquí no porque Windows no sabe que existe pero nada más que eso sabe que se reservaron 100 megabytes pero no sabe cómo modificarlo es privado porque el sistema operativo es no es open source ¿cierto? es de pago y además es cerrado entonces no tengo cómo ver el código fuente y en Linux ¿cuál es la gran ventaja? el código fuente es abierto ¿cierto? el open source se puede ver ya por eso es más manejable en ese sentido estamos ya instalando las dos dos versiones mientras el sistema operativo una vez que instalemos vamos a hacer algunas configuraciones ¿cierto? básicas para que puedan preparar los talleres que le envíe por correo ya los talleres que yo le envío con correo son varios ¿cierto? son como 8 talleres y esos talleres son primero en los cuales les muestro cómo se hace la instalación de Windows 7 como la que estamos viendo ahora ¿cierto? que es uno de los talleres que fue enviado para que ustedes vayan repasando la instalación y las particiones hay un taller que explica todo el paso a paso de lo que estamos haciendo ahora esos PDF que le envié por si lo olvidan o quieren volver a realizar la instalación incluso por la misma versión del sistema operativo que estamos haciendo la máquina de historia hay unos de instalación del sistema operativo hay otros talleres por ejemplo que les va a enseñar a a a a a crear particiones también ya la idea es que ustedes lo vayan practicando todos estos talleres háganlos sobre estas máquinas virtuales ya no importa si no importa son para eso para que los practiquen todos esos talleres háganlos paso a paso en estas máquinas virtuales ¿para qué? para que el taller con nota ya lo hayan practicado antes ¿cierto? en el que van a tener que hacer para la siguiente evaluación hay talleres de crear particiones hay talleres por ejemplo para hacer configuraciones en el sistema operativo hay para crear memoria virtual nosotros vamos a hacer algunos de ellos ahora vamos a alcanzar a hacer uno o dos la otra semana vamos a hacer otros más pero la idea es que los practiquen antes ¿cierto? y sepan de qué se trata así que ahí tienen ya la tarea para esta semana practicar los talleres enviados los pdf sobre las máquinas virtuales sobre cualquiera de las dos así que es importante que abran la guía los talleres sobre todo el taller que muestra cómo hacer la instalación que es el taller que dice instalar Windows 7 ahí está el paso a paso ¿ya? si no lo han hecho hágalo esto para que vayan viendo los pasos a la configuración ¿ya? ya cuando vayan en este paso por aquí ya pregunta la creación de la cuenta que es este aproximadamente aquí ese paso el paso 13 crean un nombre y le dan nombre de usuario y a los equipos le dan un nombre distinto cada uno por ejemplo cliente 1 y el otro cliente 2 ¿cierto? que se llamen distinto cada uno de los pcs nombre de usuario y al otro lo llamo por ejemplo cliente 2 eso está en este paso paso 13 luego los pasos siguientes son de las contraseñas le dan una contraseña ¿cierto? y le repiten la contraseña al sistema operativo cuando pregunte indicio de contraseña es generalmente una palabra o algo para que lo haga recordar cuál era para que le sea más fácil la ubicación de la contraseña cuando les pide clave de producto ahí Daniela cuando llega en esta parte que vendría siendo este paso el paso aquí ¿cierto? el paso 15 lo omiten ahí desmarcan la casilla y omitir ¿cierto? omitir lo mismo en el otro sería desmarcar omitir ¿cierto? ya luego vamos revisando aquí me dice el paso 16 cuando me pregunta opción de seguridad usar la configuración recomendada ahí me lo va explicando ¿cierto? luego me dice son horarias voy a ubicar la más cercana a nuestro país que vendría siendo ahí Santiago está bien ¿cierto? Santiago y la fecha 30 de octubre ¿está bien? 1320 en el otro también Santiago 1320 está bien le doy siguiente luego nos pide ¿qué tipo de red? y aquí nos seleccionamos tipo red doméstica que es la primera que está arriba la que aparece la casa ¿cierto? red doméstica y acá le digo red doméstica vamos casi en la misma etapa de la guía de hecho está el paso a paso o sea si voy a hacer la guía paso a paso no deben tener problemas para la instalación de las máquinas virtuales ¿ya? y luego de ello ya estaría la máquina instalada ¿cierto? una máquina limpia un windows limpio entonces con este windows limpio con este windows limpio cualquiera de los dos pueden empezar a hacer los talleres que le envía por correo aquí yo tengo más talleres pero en realidad yo le mandé tres ¿cierto? tres talleres a hacer tres de práctica hagan esos talleres paso a paso como aparecen ahí para que se preparen para el lunes ¿ya? sobre las dos máquinas si quedan malas las máquinas esto no importa ¿cierto? son máquinas de práctica ¿ya? son máquinas de práctica la máquina real va a ser el lunes una con las mismas características 512 el disco duro de 20 ¿cierto? y con las instrucciones que le mandé en la pauta ¿ya? yo ahora igual esto lo estoy grabando en video para pasárselo y vean como hicimos esta instalación original que fue basada en esa pauta ¿ya? en ese pdf ¿cierto? que el paso 21-22 debería ser este cuando ya la máquina está instalada y con esas máquinas ¿cierto? se hacen los talleres de práctica ¿cierto? 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 ¿cierto?